Este es nuestro primer video dedicado para la catita y para la familia Ortiz Milla. Y ya no, no vale la pena llorar, no vale la pena llorar, no vale la pena llorar, y porque la calidad no es una casualidad, aquí estamos. ¡No te importó el tiempo que pasamos juntos! No te importó que te haya entregado mi corazón. Sabías que yo daría mi vida a cambio de la tuya, no te importó. Me marchaste dejando triste mi corazón. No vengas a decirme ahora que fue un error. Que te arrepientes pagando con lágrimas mi dolor. Ya no, ya no, ya no. No vale la pena llorar. Ya no, ya no, ya no. No vale la pena llorar. No vale la pena llorar. No vale la pena llorar. Ya no, ya no. No vale la pena llorar. Ya no, ya no, ya no. No te importó el tiempo que pasamos juntos No te importó que te haya entregado mi corazón Sabías bien que yo daría mi vida a cambio de la tuya No te importó, me marchaste dejando triste mi corazón No vengas a decirme ahora que fue mi error Que te arrepientes pagando con lágrimas mi dolor Ya no, ya no, ya no No vale la pena llorar Ya no, ya no, ya no No vale la pena llorar No vale la pena llorar Ya no Y somos lo poderoso R15 ¿Para qué más? ¿Para qué más compadrito? ¿Para qué más compadre? ¿Para qué más compadre? ¿Para qué más compadre? ¿Para qué más compadre?